Hola, ¿qué tal? Vamos con los principales titulares de la jornada. Este martes se realizó una nueva edición del TTV Summit Antipiratería 2016 en el Sheraton Hotel de Asunción en Paraguay. Durante el encuentro, realizado por todo TV Media y al Latin America Antipiracy and Intellectual Property Consulting, la CONATEL y la DINAPI firmaron un convenio de antipiratería con Fox Network Group Latin America. Y si no tenemos el contacto directo con las autoridades que protegen, por un lado, la propiedad intelectual de nuestros contenidos y por otra, las telecomunicaciones que es por medio del cual entregamos nuestros canales de TV de paga, no tenemos esa seguridad. Viacom oficializó hoy la compra de Televisión Federal, Telefe, en Argentina a Telefónica, por 345 millones de dólares. Telefe estará bajo la dirección de Pierluigi Gasolo, presidente de Viacom International Media Networks Américas. Tras haber triplicado el número de asistentes en su segundo año, este miércoles 16 comienza en México la tercera edición de MIP Cancún, evento que permite duplicar las cifras del año pasado. Televisión, el canal abierto del grupo Turner en Chile, confirmó que Jorge Carey será su nuevo presidente ejecutivo, reemplazando en el cargo a Francisco Mandiola. NatPi anunció la lista de ganadores de su prestigioso premio Brandon Tartikoff a la trayectoria de 2017, que incluye a las personalidades de la industria Susan Daniels, Randy Falco, Eva Longoria, Josh Zappan, Dana Walden y Gary Neumann. Globo celebró el primer año de vida de su plataforma OTT Globoplay. Sus principales directivos ofrecieron las cifras más relevantes y anunciaron los ejes de la estrategia digital para 2017. En un año, los usuarios consumieron más de 6.3 mil millones de minutos de contenido. All3 Media International anunció que el canal brasileño Bandeirantes realizará una adaptación local del formato Kitchen Nightmares, que suma ahora tres versiones en Latinoamérica. La adaptación tendrá tres episodios y se llamará Pesadelo na Cocina. Estas y otras noticias ya están disponibles en todotdnews.com.